¿Estás preparado? ¿Eh? ¿Estás preparado? Ya Se va a cagar Venga Vamos Bueno, la idea es ir a hacer la ruta verde Desde aquí vas a la antigua estación Que está a un kilómetro y poco Desde el área de autocaravanas Y de ahí enganchas ya Pero vamos Es que se me das tú para subir Porque la bajada del hueco La idea es una media de 30 km por hora Tienes que va despacio Falta vici por todos lados Un plato grande, un piñón pequeño Y no me dan las piernas ya O el piñón más rápido que la vida ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video que puedo coger de la línea que pasa por la de luz que es esta de aquí esa es una y la otra es poner aquí dos lampalitas que tienen USB también que son las que quitamos de la parte de atrás, bueno, una la hemos comprado nueva, porque la otra me la cargué y la hemos hecho más larga para que le sirva también en la parte de arriba para lectura o para las niñas esa es la idea y el vaso de expansión pero el vaso de expansión será lo último porque no sé si lo haré hoy o lo haré otro día así que ahora me voy a meter con lo que es de luz mira hija p***o, perdón yo pensé que es normal un poquito de alcohol y una heridita de nada ay, rodeado de mujeres estoy rodeado de mujeres bueno, empezamos por si alguien se tenía curiosidad hemos quitado esta pieza de aquí, vale pero de este lado claro, lo que quiero es pasar el cable por aquí, por aquí, por aquí y aquí hacerle la toma USB un poco más arriba no, la mesa va aquí esto es la hostia de la mesa entonces ponerla por aquí más o menos pero mirad cómo está acabado y esto también va con un tornillo aquí y un embellecedor esto hay que guardarlo que no lo perdamos pero hostia la unión de la cabina es y aquí también mirad, lo que aprovecharé ya lo arreglaré aquí lleva un tornillo aquí arriba lleva otro y ahora tengo que quitar vamos allá para ir a otro a ver, para quitar el plástico que une esta parte con esta hay que quitar esto que va aquí porque si no, por aquí no sale vale, esta me la he cargado yo mierda y hay que hacer palanca por aquí esto va así hay que levantar esto sacar levantar el otro y sacar y ya sale no lo hagáis como yo que saca lo bruto y me he cargado esta pestañita de no sé dónde vale en las dos hay que hacerlo y ahora por aquí ya podemos pasar bien los cables que es por donde ya los quería pasar así que esto ya lo tenemos solución la putada que haga lo que quiera mira esto que es mamá pues estaba aquí dentro tiene cojones y luego esto vale, pues lo que yo quería hacer no lo puedo hacer así que y luego A ver, primera parte hecha. Una luz y un USB. Problema, si lo poníamos recto no podías enganchar el USB, ni atornillar por aquí los dos tornillos que lleva. USB, pues bajar hacia donde quieras, luz para acá, luz para allá, para arriba, para abajo, y la niña tiene desde la cama luz. Vemos que sea muy fuerte, bien. Suficiente. ¿Cuánto durará esto? No lo sé, pero una mala. Me ha gustado 10 pavos en Aliexpress. Voy a poner la antigua que teníamos aquí, la que no rompí, la vamos a poner aquí y la toma aquí. ¡Gracias! 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 Ya lo hemos hecho Ya está A ver USB-C Hasta 85 vatios creo que son O 65 no recuerdo Carga rápida de USB Y encima nos dice como va la La batería Que tal lo veis Está bien, ¿no? Y luego Aquí hemos aprovechado La lucecita con el USB Que había atrás Aquí le hice una marquita y tal Bueno, no queda mal Pero bueno, que siempre va bien tener aquí una luz Y ahora falta Volver a colocar Esta parte de adelante Y nos meteremos con la bomba Así que Hay paciencia Gran invento Silicona caliente, ¿no? ¿Se llama esto? Sí Va con esto Va con unas tiritas de estas Le va metiendo por aquí Que son los recambios Le das y sale por aquí la silicona caliente Va súper bien para pegar cualquier cosa Las niñas para las manualidades Los disfraces y tal Lo usan su mogollón Nosotros lo hemos cogido Que es Se puede cargar por USB Aquí en la autocaravana Que no me acordaba Y Y vamos Y luego pues coger que tienen acabado purpurina De colores y tal Yo por ejemplo lo usamos para los Cuando pasas el cable Para que los cables en marcha No se vayan Están fastidiando Y al final hagan un corto Pues lo pones Se queda sellado Y ya Ya se acaba ¡Gracias! Bueno Y esto ya está Ahora vamos a intentar Lo de la bomba del agua Se te ve A ver Todo colocadito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Los remates esos Que nos habían dado de recambio Mira que la realidad Vamos a ver El ENIU Y vamos a ver Si nos atrevemos Con la bomba del agua Que sinceramente La bomba no Joder Ahora me ha salido el nombre El vaso de expansión Bueno pues eso Y vamos a ver Si somos capaces De poner El vaso de expansión Que viendo lo que veo Ya hemos acabado por hoy ¿Si no? Si, si vamos No tengo ninguna duda El vaso de expansión va aquí ¿Dónde va? Hostias Va aquí A la salida esta Y esto va con unos enganches rápidos Y paso No tengo esos enganches rápidos No tengo esos enganches rápidos Hostia Mira que encontró No llego No llego No llego Y unos altavoces Tío Tuyos Los de iPhone Hostia ¿Vosotros pensáis? No llego A ver si puedes tú meter la mano Esas son las mías Eh Espera que ya está Visto lo he visto Va aquí Y ya me habían avisado Que tenía que comprar Unos conectores rápidos De náutica O algo así le llaman Así que Como ya tengo el vaso expansor Voy a pagar una hora de colocación Y que me lo coloquen Y yo creo que es lo mejor Ya Os quería enseñar esto Altavoz Bluetooth Dura mogollón Lo llevamos siempre detrás Porque ahora por ejemplo Cuando estás parado Va muy bien Ahora no lo puedo poner Porque Tengo el móvil Grabando vídeo Pero Va súper bien Grandecito En total que esto Es algo menos de un palmo Un poquito Menos que un palmo Cuatro dedos de ancho Tienes para conectarle Por aquí Auxiliar y si carga No USB Va solo por Bluetooth Y luego aguanta Salpicaduras Hay que tener Una rosca Para poner un trípode Pero vamos Nosotros estamos encantados Y de precio Bien Los dejo el enlace Por ahí En la descripción Bien